La educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida. Esta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se le puede despertar sus habilidades físicas y psicológicas, así como su creatividad. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy una cordial bienvenida. Y quiero que sepas que me hace feliz, pero muy feliz que estés aquí. Y te invito a ser parte de esta comunidad educativa. Es fácil, sencillo y gratuito. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas las notificaciones y YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Y si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme. Cada 25 de mayo se celebra el Día de la Educación Inicial. Esta fecha fue creada para homenajear a las ilustres educadoras Victoria y Emilia Barcía, quienes dirigieron el primer jardín de infancia que comenzó a funcionar el 25 de mayo del año 1931 bajo el lema Todo por Amor, Nada por la Fuerza. Cada año se resalta la labor de las maestras, así como a todas las personas involucradas que impulsan la educación inicial en el país, siendo este el primer nivel de la educación básica regular que tiene por objetivo desarrollar en los niños sus potencialidades físicas, afectivas y cognitivas, teniendo en cuenta sus características y necesidades socio-afectivas. Y como sé lo importante que es para ti y para mí como maestra, que esta celebración sea hermosa, sea alegre y que sobre todo tenga un aprendizaje significativo para los niños, que sea una fiesta llena de alegría, llena de colores y qué mejores opciones para hacer ese día o esa semana o esos días especiales que celebrarlos con ellos, con vestidos locos, peinados locos, sombreros locos, medias locas, todos los accesorios locos para ver su sonrisa, incluso para ver la creatividad, porque si le pedimos que los traigan de casa vamos a ver la creatividad de todas las mamás estampadas en los niños. Y si nosotras como maestras nos tomamos el tiempo para elaborar todos estos accesorios, bueno, va a ser gratificante, aunque con mucho trabajo, pero va a ser una fiesta llena de muchísima risa, de muchísimo regocijo. Y gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te vayas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones. Si realizas alguna de estas ideas, amaría que compartas una fotito conmigo en mi página de Facebook, arroba hecho en casa con amor. También puedes compartir este video con una persona allegada a ti, puede ser una maestra, un maestro, un padre, un representante. Hablo para ti, Gilvia Sánchez. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.